No, hermanita, ¿qué estás haciendo? Papá bebió, y sabes que cuando él hace eso se pone muy peligroso. Pero dijiste que me amabas, ¿por qué me abandonas? No te estoy abandonando, yo te protejo, te lo prometo. Puras lejos, puras trampas, inventamos al amor. Por mí no te preocupes, tú quédate aquí, ¿ya? Ven. Vemos al amor, seguimos adelante, corazón a corazón. Puras lejos. Ay, ¿qué está pasando? Hermanita, hermanita, por favor, ayúdame. Hermanita. Ayuda, por favor, ayúdeme. Soy ciego, soy ciego, por favor, ayúdenme. Por favor. Para, 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 para. Pura lejos, pura trampa, inventamos al amor, ¿qué? Ey, tienes un niño agarrado atrás, para acá, Roger. Ey, ey, pero ¿por qué? ¿qué pasó? Pero, pero me estás encerrando, para, para un poco, para, pero la, para. ¿Qué te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo te vas a cruzar? Ey, date cuenta que tienes un niño agarrado atrás. ¿Atrás qué? Date cuenta, mira. ¿Qué? ¿Qué haces amarrado acá, nene? ¿Te volviste loco? Por favor, señor, ayúdenos a mí y a mi hermana. ¿Cómo ayúdenos a mí y a mi hermana? Ey, señor, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a tener el niño aquí? Es un niño morro que tal. Qué irresponsable. ¿Qué te pasa, amigo? No. Es, es, es mi sobrino, es un chiste que solemos hacer tranquilos. No, no, no le va a pasar nada. Siempre jugamos a esto. Vuelvo, no, no vuelva a hacer eso. Voy a llamar a la policía. No, 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 no. No hay necesidad de llamar a nadie. Disculpen, no, no se asusten. Es para unos videos que él hace, es para unos videos que él hace. No, no va a pasar nada, ¿sí? Ya, ya mismito lo suelto y lo llevo directamente en el carro, ¿sí? ¿Está? Está bien. Disculpen, ¿eh? Disculpen. Cuídate mucho. Amigo, amigo, ¿cómo terminaste atado acá? Eh, pues, mi hermanita me amarró aquí. Oye, pero ¿por qué hizo una cosa así? Para salvarme. ¿Salvarte? Acá, acá en la nota me dijo, bueno, supongo que, perdón, no la podés ver, pero dice que te tengo que salvar la vida. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Pues, mi papá nos tiene trabajando a nosotros y toda la plata que ganamos se la damos a él. Supuestamente dice que nosotros, nos va a mandar a una escuela, pero no, toda la plata la utiliza para bebidas alcohólicas. Ok, entiendo. ¿Y tenés idea de cómo indicarme para ir a tu casa y buscar a tu hermana y ayudarle a ella también? Sí, le puedo indicar. Ok, ¿por dónde viven? Por un barrio que se llama San Cristóbal. Está bien. Te voy a ayudar a bajar de acá, ¿sí? Y vas a venir conmigo en el camión, ¿sí? Yo tengo un camión y vamos a ir a buscar a tu hermana y a tu papá, ¿sí? Dame un segundo. ¿Sí? Permiso, ¿eh? Acá tenés el camión, ¿sí? Eso. Quedate ahí. Abrí ahí un poco la puerta, eso. Cuidado. Bien, 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 bien. Tranquilo, tranquilo. Sostenete ahí. ¿Estamos? Yo te voy a llevar, no lo puedo creer. O sea, está bien que tu hermana te quiera salvar, pero esta no es la manera. ¿Sí? Ok. Cuidado. Espacio, es un camión alto. Espacio, es un camión alto. Ay. Perdón. Ahí está. Tenés acá adelante para... ¿Sí? Eso. Está. San Cristóbal me dijiste, ¿no? Sí, San Cristóbal. ¿Hace mucho que tu papá toma? Sí, hace mucho. Ok. Me voy del otro lado para prender la camioneta y llevarte. ¿Sí? Sí. Ahí vengo. Cuidado la manito, voy a cerrar la puerta. Ok. Pónete el cinturón, ¿sí? Ahí. Tranquila, yo te pongo, no pasa nada. Vamos. Sí. Ok. Perfecto. Ay, Dios. Esa es la frenada del carro. Ok. Creo que esa es tu hermana. Escóndete, así no te ven. Agáchate un poco más. Eso. Oh, Rafa. Ya vengo, ¿eh? Niña. Sí. Sí. Hola. ¿Cómo está mi hermano? Tu hermano está bien. Pero nunca más en tu vida vuelvas a hacer una cosa así. ¿Vos sabés lo peligroso que es? Yo llegaba a frenar fuerte y... Tu hermano no estaría tan bien. Por suerte me di cuenta. Y me contó, y me habló. ¿Él es tu papá? Dos empanaditas, por favor. Sí, claro. Ya le doy. Buenas. ¿Qué quieres conmigo? Comprar la empanada, señor. Tenía una duda, pues, me dijiste de pollo, ¿cómo son? Sí, su duda era sobre las empanadas. Es una de queso y una de pollo. Sería un dólar. Excelente. Sí, eso era lo que quería. Gracias. Venga. Buenas tardes. Buenas tardes. Michael, tu papá siempre bebe de esta manera Sí, siempre ha bebido Está bien, qué terrible Igualmente en ese estado y todo lo primero que hizo fue defender a tu hermana cuando yo estaba comprándole unas empanadas Pero en realidad no es así, ella no defiende a mi hermana Nos hace trabajar para que le dé la plata y meterla a la escuela, pero en realidad gasten sus bebidas alcohólicas Ok Vamos a tener que hacer algo, toma Es una empanada No sé si de pollo o de jamón y queso, pero come algo que no comiste nada en todo el día, ¿sí? Está como todo muy tranquilo, ¿no, compañero? Justo hoy que no traje un solo dólar, no aparece ningún infractor No tenemos para el almuerzo Hay que apurarnos porque ya se nos va a hacer la obra Oficial, buenas tardes ¿Cómo andan? Buenas tardes, caballero Los molesto un segundo, estoy con una pequeña situación Estoy con un niño no vidente en el camión que me está pidiendo ayuda porque, bueno, aparentemente su padre bebe mucho ¿Con un niño? Sí Y nos vio cara de mamá, de niñera No, bueno, pero están para servir al público, a la gente, me imagino, ese es su trabajo, ¿o no? Ay, voy a buscar un niñero Estamos para servir y proteger, no para perder el tiempo con niños ¿Servir y proteger a los niños es lo que más tienen que hacer? A ver, ¿cuál es el...? A ver, ¿qué? ¿La mamá le está pegando? ¿Tú como padre no puedes hacer nada? No soy el padre del niño ¿Y vienes a hacerme perder el tiempo cuando no eres el papá, ni siquiera de la criatura o...? ¿Y qué? ¿Cuál es ese problema? ¿Soy un camionero que encontró un niño no vidente que su padre lo está usando para trabajar? La cantidad de trámites burocráticos que nosotros tenemos que hacer para iniciar una investigación por maltrato o por lo que sea de un niño Ese tiempo no me lo voy a cargar yo, así que retírate O sea que por un par de papeles usted no quiere ayudar a un niño que necesita la ayuda, que es para lo que usted estudió Para lo que usted se dedica, en serio No Que tiene que haber algo mucho más grave para que usted pueda ¿Qué está pasando aquí, señores? Señor, usted no debe estar vigilando la cuadra Pues sí, el señor obviamente se da cuenta, no está haciendo perder el tiempo Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Rafael, mi nombre Manuel, mucho gusto Mire, estoy con un niño no vidente que la hermana se encargó de dejármelo a mí Porque el padre está bebiendo mucho y los está forzando a vender empanadas y utiliza ese dinero para seguir bebiendo Y el chico me pidió ayuda y yo la verdad es que mucho más que acercarme a ustedes y pedir que me ayuden ustedes no se me ocurre Señor, nosotros no somos guardería, por favor No es una cuestión de guardería, es una situación doméstica, es violencia doméstica Entiendo, señor Miren, ustedes antes que nada deben estar vigilando la cuadra No sé qué hacer de aquí charlando como que si fueran, ¿qué? ¿mejores amigos? Señores, tienen que trabajar Digo señor Bueno, ¿usted sabe dónde están? Sí, tengo el camión, si me acompaña Bueno Muchas gracias, en serio, muchísimas gracias Yo sé que puede llegar a ser una molestia Si quiere lo puedo alcanzar, estoy con el camión No, 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 no se preocupe, yo iré a la patrulla Así observo de lejos porque necesito pruebas para este tipo de situaciones que son un poco incómodas Ah, ok, ok, perfecto Bueno, ¿me sigue entonces? Sí, sí, yo lo sigo Vamos Excelente, gracias Hola ¿Qué haces acá? Dije que no volvieras Buenas ¿Cómo anda? Ah, te gustaron las empanadas Sí Riquísimas las empanadas, la verdad que sí Me darías una de pollo Por favor Oiga, y buen precio el de las empanadas ¿Qué hace con el dinero que ganan? ¿Qué te importa? ¿Qué? No, bueno ¿Y qué hago? ¿Qué? ¿Mandar a mi hija a la escuela? Comprar comida y cosas por el hogar Claro ¿Su hija a la escuela está seguro? Porque estamos en horario de la escuela y su hija no está en la escuela ¿Qué le estás cuestionando? Y un poco sí, la veo trabajando o no, la veo estudiando Ella trabaja conmigo Ella trabaja conmigo Y yo también trabajo Ok Que te quede claro Eso era lo que quería escuchar porque lamentablemente tuve que llamar a un policía para que escuche la realidad de su hija ¿Y qué vas a hacer? Bueno, realmente que... Tío Renata ¿Y Michael? ¿Michael? Perdón, no sabía que se... Michael está bien ¿Michael está bien? ¿Seguro? Está en la camioneta, está en el camión ¿Querés ir con él? Hermano Hermano, ¿estás tomado? ¿Qué te pasa? No estoy tomado En caso no puedo... Tomarme un traguito O sea, a mí tengo el derecho ¿Pero por qué estás así? ¿Qué te sucede? Yo pensé que estaba todo bien No me contaste nada Y me encuentro con esta sorpresa de que... Tienes a tus hijos trabajando Lo estás explotando Lo estás explotando ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mi mujer murió Y esta es la única solución que yo tengo Hace unos meses Que me cortaron del trabajo Y me quedo de otra Que ponen a trabajar a mis hijos Hermano Escúchame ¿No quieres que te escuches qué? Si yo no lo sirvo para nada Mira, tranquilo Yo pensé que estaba todo superado Pero... Por lo visto No es así Pero no te preocupes Me tienes a mí Tienes a tu familia Sabes que puedes lograrlo Sabes por qué puedes superarlo Tranquilo Mira, tengo una idea ¿Qué tal si te llevo a la clínica Te rehabilitas y te limpias? Y con tus hijos no te preocupes Yo me encararé de ellos Los cuidaré ¿Sí? Así que... Tranquilo hermano ¿Sí? Yo sé que puedes superarlo Puedes salir adelante Recuerda que tu familia te quiere Yo no voy a ir a un lugar Seis meses Sin mi familia Yo... Disculpen Hace ocho años Que no toco una botella Y estuve en la situación En la que estás vos Y yo sé que tal vez Es difícil pedir ayuda O dejar que te acompañen Pero No es como todo el mundo piensa No vas a estar solo Primero que nada Tenés a Dios Que ya te está acompañando Y que ya está con vos Y que te va a acompañar A salir adelante de esto Yo puedo solo Yo lo puedo dejar Cuando yo quiera Pero tal vez está bueno Que te dejes ayudar Que te acompañemos Hay un montón de gente Que... Que pasa lo que vos estás pasando Y... Y yo me comprometo A ayudar De hecho Hasta te puedo conseguir trabajo Yo el trabajo que tengo Es un servicio comunitario Que hacemos Si vos lográs estar Seis meses limpio Te podemos poner a conducir Uno de los camiones Y eso es un buen trabajo Y no creo que seas un inútil Que no sirvas para nada Hermanito Es una buena idea Aprovechalo Mira, escúchame Yo sé que extrañas a Gabriela Yo también la extraño Fue una gran mujer Pero hermano Tienes que continuar La vida es así Te da golpes duros A los mejores guerreros Mira, confía en Dios Y confía en ti Que yo sé que tú puedes lograrlo Por favor ¿Sí? Solo Empieza ¿Ok? Pero... Déjame ayudarte ¿Sí? No te preocupes Yo estoy para ti Y mi mamá también Mi mamá no sabe de esto Siempre quiso lo mejor para nosotros Así que tranquilo, ¿sí? Yo estoy contigo Yo sé Yo sé hermanito Yo sé Tranquilo No te preocupes Vas a salir de esta, ¿sí? Te vamos a ayudar No te dejaremos solos, hermano No te preocupes 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 No te preocupes